Siempre me miran Yo vengo de una familia muy humilde y trabajando para tener vida mejor como nos ha costado Un día mi madre dijo mira hijo no te enamores porque la vida es muy cabrón sin cariño Envido son mal en verga porque le da pena que sigo mejor y si están en problemas siempre me lo dicen por la espalda pero nunca me lo dicen por la cara Todos saben que son muy tranquilos respetan y yo respeto siempre digo mi estilo que siempre me cargo es la nevera mi dinero voy gastando Yo vengo de una familia muy humilde y trabajando para tener vida mejor como nos ha costado Un día mi madre dijo mira hijo no te enamores porque la vida es muy cabrón sin cariño Envido son mal en verga porque le da pena que sigo mejor y si están en problemas siempre me lo dicen por la espalda pero nunca me lo dicen por la cara Todos saben que son muy tranquilos respetan y yo respeto siempre digo mi estilo que siempre me cargo es la nevera mi dinero voy gastando Y yo no te llegue a hecho Pura aérea